El pasado domingo 31 de agosto nos entramos en la triste noticia de la partida de Marian Gómez, una participante del desafío, quien hizo parte primero del equipo Alfa, luego de Beta. A raíz de este suceso han salido muchas especulaciones al respecto en las redes sociales y sus allegados más cercanos han sido quienes han expuesto algunas de las problemáticas que había detrás de la vida de la desdesafiante. Una de ellas fue Gema. Mientras hacía un live, Gema rompió en llanto y muchas personas empezaron a comentarle acerca del equipo Alfa, lo cual Gema arremetió muy enojada y dijo que no le mencionaran ese equipo porque ellos habían sido quienes les habían dado la espalda cuando más lo necesitaba. Dijo esas Cifuentes, ese Vodan, ese Byron, menciona a esas tres personas, generando más polémica alrededor porque ya mucha gente había mencionado que este grupo le había dado la espalda en su momento y ahora Gema aviva más el fuego que hay encima de esto. Recordemos que Cifuentes a través de su cuenta de Instagram se manifestó, generó muchísima polémica y ahora con esos comentarios de Gema hay más comentarios en redes sociales que le tiran hate a este equipo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios.